¡Opa! Mirá que linda mañana, hermano. Igual van a ser las 12 del mediodía, así que no sé si va a llegar. Viejo, deja de romper la bola, viejito. ¿Qué onda, loco? Acá estamos en otro vidito de Creature of the Dead. Qué lindo se haría estar en un lugar así ahora, boludo. Dios mío, boludo. En pleno veranito, tomándote algo con la cañita, ahí, plimba. Nada de lugares con caca, eh. Nada de lugares con caca, nada de lugares hostiosos. Todo con agua cristalina, bien perfecto de mar. Ay, ay, ay. Dios mío. Bueno, a ver. A ver, a ver. Vamos, a ver, porque acá vienen unas Maderoski. Tenemos, vamos a hacer un par de misiones, loco. Vamos a hacer un par de misiones, está. Así que vamos de allá. Qué lindo, qué lindo, hermano. Acá no sé si va a estar tan lindo, pero bueno. Pasa que mañana nunca entré, boludo. Siempre entraba de tarde, noche, tarde. Mirá que hasta en el pantano se ve un poquito más o menos lindo, pero bueno, no sé. A ver. Vamos a ver. Es que faltan unos par de minutos para las 12 de mediodía. Y no sé si va a llegar a ser la misión de la mañana. Hola, veo. Suerte en tu búsqueda de Betsy. Me parece que no, porque aún no te he contado el mejor secreto. Pero cuesta centrarse cuando se tiene hambre. Esta zona es desconocida por sus deliciosos perritos calientes. Lo que haría por comer uno. ¿En serio, boludo? Los castores de alguien ha destrozado el enmarcadero del noreste. He visto carritos de perritos calientes caer en el lago. Los mismos siguen allí. ¿En serio? Pide que le vayamos a buscar los perritos calientes que están... A ver. A ver, porque capaz que... ¿Qué pasó, boludo? Ahí está. Los castores... He visto un perrito con perritos calientes caer en el lago. Ah, de alguien. Ha destrozado el enmarcadero del noroeste. Del nor-este. Perfecto. ¿¡ breaking段? Quiere que le vaya a buscar los perritos calientes al viejo este, boludo. Hay que ir a aquel lado. ¿Acá derecho o no? Bueno, sí, acá derecho, sí. Dicen que han destrozado el... 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 El...ichte, pendejo El embarcadero del nor-este. A ver. Este... Aguantá. El embarcadero del nor-este. Hay que ir al norte y hacia el este. Por acá, campeones Creo que es por acá Si no me equivoco, bich Ajá Tiene que ser acá Quiere que le busquemos los perritos calientes A abajo del agua, boludo Qué viejo hijo de puta, amigo No podés No podés No podés Quiere que le saquemos Perritos calientes que están acá abajo Esto es supuestamente un embarcadero Del noreste que está destruido Ahora si me equivoco, cae fuego, viste Cagamos fuego Porque sí, viste Pero no te Igual, vamos, a ver Opa, hay una misión Les quería comentar Que hay una misión Una lata de mierda, boludo Me lo llamo porque se vende esta girada Aunque no parezca, se vende No me caigas con la conexión, boludo No me caigas con la conexión Otra vez me pasó esto de la conexión Y perdí un partido contrarian, boludo Por abandono Por abandono, por no tener conexión Un partido que posiblemente Lo pudo haber ganado No se sabía A ver, a ver, a ver Por favor, perrito caliente Por favor, perrito caliente Abuelo A ver A ver Eh, hijo de tu teta, boludo Saben que no es acá Y cae fuego Pero bueno, no importa ¿El hijo del embarcadero O del noroeste, boludo? Del noreste, perdón Del noreste Hacia este lado, era A ver A ver Perritos calientes ¿Dónde estaban? Yo calculo que tienen que mantenerse así A las 12 del mediodía Ya que cambien la posición solar Y ya no es más de mañana Igualmente no me acuerdo Que misionera que nos pedía Que hay que hacerla de mañana Me parece que era la de Betsy Que me va a faltar para hacer esa todavía Pero bueno Mientras podemos hacer las misiones Que nos vaya diciendo ahora Mejor Su puta tetilla maestro, boludo ¿En serio? ¿Me parece? Mirá el fillo Es al fillo ¿Todo bien? Ojo que picó algo ahí Es un pescado, boludo Una Dale, campeón Dos Tres Mío Me da paja Cuando te hacen ir a buscar algo así, boludo Encima hay veces Que vos venís confiado Y decís Uopá Uno de descubrimiento El carpet Ah no, crapet Hay veces que vos decís Bueno, loco Vengo a buscar por acá Porque es por acá Y después resulta que no hay ahí Viste Y la putísima madre que los parió El marcadero ha destruido este El único que yo vi roto Capaz que había otro por ahí A ver Ahí está Mirá que hijo de puta, boludo Mirá lo que no hace Ah, basura No hay descubrimiento El viejo los quiere comer No lo quiere como para tirar la basura, boludo Si eso se lo comen los pescados Hijo de puta, boludo Sí, ya sé, boludo Viejo, cara de verga Ey, ¿todo bien, loco? Saluden Ahí saludó el fillo El fillo Sos un kraken, bro Estás pescando, fillo A ver, ¿saludó o no saludo? No, creo que no saludo Una mierda, boludo Ay, fillo Me abandonaste Estás pescando, bro Tiene acá y otro Estás pescando Buena, muchacho ¿Todo bien? Son nivel 4, kraken Capo Tiene una monedita Te vende un pancho, bro ¿Qué está haciendo? ¿Qué anda haciendo? Saluda, campeón Estás recortado Vámonos Vámonos Que viejo de puta, boludo No usa para buscar basura Igual ya tenía pinta de muguroso el viejo Ya tenía Ah, 14 de 13 A ver, a ver, a ver ¿Qué te hacía la pinchila vos? A ver Vaya sorpresa Eres mejor de lo que esperaba ¿Qué tira en tu ropa? Bien, bien Bien, carnavuski Para... Ey, ey Me va a chocar el arco Vigilanta A ver Vamos, vamos, vamos Vamos a ir a las tetillas Ey, campeón ¿Todo bien, ey? KBK Están todos activos ahora, boludo A esta hora A ver Bien Acá tenés tu pancho Metetele el comer A ver Seguro se lo va a comer Seguro Pongo un sucio de mierda Qué amable Y sigue caliente Hijo de puta Recuerda generaciones de pes... Ajá Ha intentado pescar a Betsy Generaciones de pescadores, boludo Qué mal que leí Lo importante es la paciencia Ah, sí, sí Ya me imagino, boludo Si lo consigues Nos harás famoso en todo el mundo Y creo que ese día Se le acerca Y sí Está predestinado, ¿no? Igual atrapará Bueno, boludo Ya sabemos esta vez Y sabemos que aparece mañana Supuestamente Si no me equivoco La verdad que no recuerdo A ver, viejo ¿Qué hay que hacer ahora, viejo? A ver Qué lugar de mierda, boludo Te doy la bienvenida Si tienes tiempo ¿Por qué no me muestras tu valía Pescando perca americana? ¿Ya atrapé un perca americano, no? Muy pronto va a empezar Una competición de pesca local Mi amigo gana todos los años Pero yo espero que tú puedas Cambiar las tornas Dice, perfecto Si puedes pescar 26 libras De perca americana Te haré algo como recompensa Algo que te ayudará A pescar el monstruo ¡Uy! ¡Eh, si va! Ah, ¿qué le pasa? Las percas Viven en las profundidades del oeste Ajá Ajá Perfecto A ver Tenemos esta girada Bueno, vamos a pescar Vamos a ver si podemos sacar Un par de percas ¿Hay alguna? Del oeste La profundidad del oeste Dijo ¿Esto es una perca? Por las dudas Carpet No, no, no Me parecía que no era Perca americana ¡Perca americana! A ver Norte, sur, este, oeste La profundidad del oeste Es por acá, muchachos Nos vamos por acá Coich Capo ¿Todo bien? ¿Estás descansando? A ver Profundidades del oeste A ver, vamos a ir caro bien en la zona Y acá, ¿qué onda este viejo? ¡Bonjour! Soy el Chishly Cook Dueño del mejor restaurante de estas aguas Preparado Mis platos son los mejores ingredientes Mi menú de pescador es muy variado Me vale cualquier pez Siempre que sea fresco ¿Te interesa encargarte de traerme materias primas frescas? Trae cuatro peces frescos Me da igual a la especie Buenísimo Ya te podemos dar un par Te doy esto Total nos da un premio suculento Supongo, hijo de puta ¿Una lata de cerveza te sirve? No Le damos esto Faltan dos Qué calidad Ya casi he terminado Perfecto Che La agua profunda del oeste ¿Dónde carajo es? Acá no es profundo Pero ni de gar... A ver No confío mucho Pará Me quiero ubicar Loco Le hace falta un minimapa esto O sea un mapa para abrirlo y te ubicás Y ver dónde estás vos Y etc, etc Esto en el norte Este Brave River De los castores Tenemos que ir hacia el oeste Me tengo que ubicar bien Porque a veces viste el oeste Y vos decís Bueno el oeste Pero las aguas profundas del oeste Dijo bien No sé Tenemos que buscar esa parte Aguas profundas del oeste Que creo que sea de Port Harbor Che, tiene que ser por acá amigos Si este norte Sur Este oeste Es acá A ver Es al costadito de Port Harbor Me parece Sí, al costadito de Port Harbor Porque acá ni de Chitipa Te sale un pescado Bueno, a mí me sale un pescado La otra vez Pero bueno A ver Por acá es muchacho Es por acá Me la juego toda que por acá Vamos a pizcar Vamos a pizcar por acá compa A ver Acá hay un Mirá, mirá A ver papu Vamos, vamos Pesque, pesque, pesque Dale que ya tengo agarrada la manivela Dale Una Uy, hijo de puta De una De una hacia seca Me recontra cabió Me agarró despistado A ver Vos vení para acá campeón A ver Dale Hay que estar atento Porque te agarran de una Ay, me dejé llevar Que paja cuando te hacen eso A la primera Porque después queda medio precedido A ver Una Dale Dale Una Uy, hay que estar muy atentico Dos Tres Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Hijo de la chingadera De última si no es Después vamos y se lo llamo A qué cosa Acá está Perca americana Con 40 libras Perfecto Esta ninpeo Se la doy al loco En acá, ¿vieron? Esta ninpeo Se la doy al loco Porque es a la que tengo que llevarle Para hacer la de las libras A ver Una Te tengo Te tengo A tomar por hostia tú A tomar por hostia A ver Otra perca americana Campeón Con 10 libras Hojaldre Hojaldre Que estamos cerca ¿En serio? ¿Cuánto era el récord? Ah, me olvidé el récord A ver Aguantá vos gorda Acá ahora vengo Hace muchas veces A ver ¿En serio? ¿Ya completamos la misión? Eso es lo bueno Lo único bueno que tiene el oro este de mierda A ver Me parece que sí Hojaldre La de la perca americana Ah 0.26 Claro Claro Y la nuestra es ¿De cuánto es? 6.4 Esta no 26 libras Pero no me da Boludo Ah Que quiso Mándolo Pero ¿Por qué me dijo que ya estaba? Que el oro chamullero Boludo Ah Debe ser por la del gordo No, no rompa la bola Gordo Y encima leí los peces Boludo Ya algo que no llevo No importa A ver ¿Para qué me moví yo también? Aguantá Era por acá Era acá abajo Acá, 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 acá Callate la concha de tu madrina Que pensé que había llegado Boludo Me parecía a mí Boludo Que te metes una patada en el culito A ver Una, vamos, vamos Campeón Una Sí, sí, sí Así te quiero Papu Ay Concha Tu madre Boludo Qué putada Qué mamerta Boludo Qué pescado de mierda Boludo Tan Mamengo van a ser Vamos, vamos Cazalo, cazalo Campeón Aguantá No, no La luna blanca Esta sí se la ama al gordo ¡Pina de mar, gordo! A ver ¿Dónde anda? Acá Vamos Esta tiene que ser una de las cosas americanas Dale Una Te tengo Te tengo Te tengo A troven, papu De una Te hiciste hacer pinchila Te va a pescado eso Te va a fritanga Te va a hacer Hijo de tu puerro Boludo Bueno, el otro Callate la boca Callate la boca Hermano No rompá los huevitos Ya sé Ahí está A ver Vamos, cambia Vamos A ver Una Dos Dale Tres Te tengo ¿Qué hace Tunia? No es que me va a hacer escapar las cosas Campeón A ver Perfecto Otra perca más Seis Antes teníamos una de seis Otra de veinte ¿Era, no? O diecinueve No me acuerdo Pero falta Creo que atrapamos Vamos a atrapar un parma Para asegurar Creo que me han completado Esta tarea La callate la boca Mirá, mirá, mirá ¿Qué pasó ahí? Mirá El bicho, boludo El bicho ese El monstruo del mar, boludo Pasó ahí abajo Una bestia, boludo ¿Qué es eso? Pasó por ahí abajo Por toda la cara Mirá, mirá Un dragón, boludo No Es un dragón de agua Es la bestia esa ¿Qué hace por acá? Es enorme, amigo Alta bestia Alta bestia ¿Qué nos va a romper el orto? ¿Qué nos va a romper el orjete por ahí? A ver Dale, una, dos ¿Cómo pasó por ahí? Qué espectáculo Qué espectáculo Ver eso La verdad que Sin precedentes Un espectáculo hermoso Maravilloso Y sí, la verdad que El espectáculo que acabamos de vivir No tiene precedentes En la historia, ¿no? Un acontecimiento histórico Muy hermoso Para el avistamiento De estos seres Que salen cada cierto Bueno, callate, dale A ver Perfecto Ah, 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 ah Vamos por acá Qué lástima Que no lo podemos agarrar ¿Te imaginas qué? Qué posta Cuando lo agarrás así O sea Que el juego fuera más Un cachito más realista No tan realista Pero se entiende, ¿no? Que se asome el bicho En el agua Así con todo ese tamaño Y se ve cuando lo está por agarrar Y se ve que coletea Y ¡fuah! ¡fuah! Debe haber juego así Para computadora Bien polenta Mirá 372 monedas Por cuatro peces Aproven, papu Capaz de cuanto más calidad Vimos a Betsy, boludo Vimos a Betsy Terrible, papá Dale, vieja ¿Qué querés acá, boludo? A ver, que era otra misión Se acercó Viejo mezquino A ver Vamos por acá A ver Agarrame ese anzuelo Se hiciste bien el pija ¿Eh? Avistamiento de Betsy Papá Terrible, papu Terrible la bestia Dale Una Te agarré Te agarré, papu Pálele a la bolsa Palete Y a la bolsete Campeón Pimba Adentro Perca americana No sé A ver, voy a sumar Ah, ya me está diciendo A ver, ¿cuánto tenés? Cuatro Para un cachito Cuatro Cuatro y ocho Doce Y seis Dieciocho Malo Sí, ya está, boludo Porque había una Creo que más de diez Diez y pico allá A ver Dieciocho De veintiséis Claro Claro que estamos Campeón Dale acá Perfecto Veintiséis Ah, ahora podemos ganar Seguro Quiero darte la gracia He estado probando Con una nueva fórmula Para crear Un CEO Para atraer a Betsy Capo Yo recién vi a Betsy Le tomé fotos Está palmada en video Ya me hago millonario No hace falta que Que vos me vengas A decir que la trape Ya con esto Me gasta para ser millonario Con las fotos y el video No, terrible, boludo Para crear un CEO Para atraer a Betsy Buenísimo El ingrediente secreto Es sirope de Arce Uh, pero que carajo Ya tienen el CEO Mejorado en la tienda Buena suerte Vos sabés que el CEO Va a costar diamante, boludo Me la recontra Aseguro, pero mal Que va a costar diamante Pero bueno, loco Hicimos un buen motín Estuvo linda Esta misma Betsy Porque pasó por abajo El agua Terrible Lo que es la bestia, boludo Ni se compara con el tiburón Va a costar Un ojete atraparlo Va a ser epicardo Y objetardo Pero a la vez Porque nos va a costar seguro Seguro vamos a romper caña Seguro lo vamos a padecer Seguro no nos va a costar atraparlo Pero bueno, loco Por acá queda el evidencio Después vamos a ver si hacemos misiones Y por ahí tal vez no Por ahí Me da paja Y no lo hago No sé Vemos, vemos Queda por acá el video, papu Qué lindo ver a Benzio así Benzio así Y no lo hago Y no lo hago Gracias.